Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Gracias, amigos y amigas, por continuar en Sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidas, bienvenidos a La Entrevista. Ya le contábamos y vamos a hablar un poco sobre las expectativas que hay en el proceso que se sigue contra líderes defensores del agua de Tacuba y para esto damos la más cordial bienvenida a Karen Ramírez y a Edwin Trejo de la Asociación Pro Vida que ha estado acompañando a los líderes durante todo este proceso. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenida y bienvenido. Feliz año para ambos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos y bueno, también un feliz año para todas y todos y que este año pues nosotros lo emprendemos con mucha fuerza para las luchas que este país necesita para poder instalar la justicia social en este país. ¿Cómo está, Edwin? Bien, gracias a Dios y también mostrando gratitud a ARPAS por este espacio que brindan para tratar estos temas de trascendencia para los defensores y defensoras de los derechos humanos y también un feliz año a todos los radioescuchas de ARPAS. Vamos a iniciar hablando sobre este proceso. Se tenía para esta semana programada una audiencia específicamente para mañana. Sin embargo, antes de iniciar la entrevista pues me contaban que esta se ha suspendido. Hablamos un poco sobre esto y las razones de esta decisión. Sí, este, el equipo de defensa, ¿verdad? El cual yo nada más asesoro, ¿no? Que hay otros abogados litigantes que también forman parte. Ellos definieron la presentación de un escrito ahí el 16 de septiembre del recién de año pasado, o sea, en el 2019, que es el proceso el 16 de septiembre solicitando la nulidad del auto de apertura a vista pública en razón de que fundamentalmente la jueza en dicha oportunidad solo avaló que en la vista pública se produjera la prueba de cargo presentada por el fiscal y no así la prueba de descargo. Entonces, haciendo un análisis técnico en el marco de los derechos que tutela el mismo código penal y el código procesal penal y también la constitución de la república se determinó que era procedente solicitar al tribunal de sentencia una nulidad de este auto. Sin embargo, hasta la fecha el mismo no ha sido resuelto y está conectado en razón de que no se puede ir a una vista pública si la defensa desconoce qué pruebas es la que se producirá a la hora de realizarse la misma, verdad, qué testigos van a ser, digamos, interrogados, qué documentación va a ser la que se examinará, todo eso. Entonces, porque hay una solicitud, verdad, de que la actuación de la jueza al entender de la defensa no se apegó a derecho y ahí, por ejemplo, hay una falta de fundamentación de la misma, que todo juez exige un principio universal del derecho, que el juez debe motivar y fundar sus decisiones. Entonces, al revisar esta decisión de la jueza de instrucción de Huachapán se valoró que no existe tal fundamentación o motivación de parte de ella. En razón de eso se planteó al tribunal de sentencia esta nulidad. Esperamos, verdad, a nuestro entender fue acertada la decisión del tribunal de sentencia de Huachapán de reprogramar la vista pública hasta el 23 de abril del presente año, desde 2020, ya que esperamos se resuelva porque dependiendo cómo resuelva el tribunal de sentencia, la defensa podrá hacer de nuestro otro recurso, verdad, que ya se tienen definidos en aras de garantizar el debido proceso, verdad, y además los derechos fundamentales, en este caso, de los defensores del derecho al agua de Tacuba. Ese, digamos, en síntesis, la importancia que revestía que la decisión del tribunal de sentencia se encaminara en el sentido de reprogramar la vista pública señalada para el día de mañana. Hablemos también, ya en reiteradas ocasiones, ustedes han denunciado, pues, la violentación al debido proceso para los defensores, vulneraciones, irregularidades. ¿Qué se espera en este periodo hasta abril? ¿Qué será la audiencia? Lo que sucede es que, como es un caso bastante complejo, hasta el momento, digamos, que las instancias judiciales han funcionado, verdad, porque de los tres delitos que se le imputaban a los defensores del agua de Tacuba, que era usurpación de inmueble, hurto de fluidos y también hurto agravado. Los tres delitos ya solo perviven o se está todavía en alegación el de hurto agravado, porque el primer hurto, usurpación de inmueble, como se ha manifestado reiteradamente, era infundado. O sea, el documento base no tiene ninguna legalidad para poderles imputar el delito de usurpación de inmueble, porque se les enseñaba un inmueble que no es propiedad de la municipalidad, sino que es propiedad de otra señora que ha autorizado en este caso a la Desco para que ellos tengan ahí su oficina. Eso es lo primero. Segundo, el hurto de fluidos o energía, también se llegó hasta la casación en la sala de lo penal que declaró la prescripción y se alegaron tres motivos más, pero la sala por economía procesal dijo que solo se iba a quedar hasta la prescripción y dijo que ya estaba prescripto y los absolvió. Y nada más quedó la discusión de la responsabilidad civil. Entonces, lo que nos queda es el de hurto agravado, que a nuestro tender tampoco aplica. ¿Y por qué no aplica? Porque se ha enfatizado que, y esto hay que dejarlo bien claro, el hurto agravado supuestamente es que alguien haciendo uso de violencia sustrae bienes muebles de alguna persona, en este caso de la municipalidad. Pero lo que está en el fondo de la discusión es que ellos en ningún momento dañaron el sistema. O sea, pensar eso era absurdo porque ellos fueron elegidos por el Demos, en este caso los habitantes de las siete comunidades de Itacúa para que administraran el sistema. E inclusive hay una resolución de la sala de lo contencioso administrativo que dijo la acción del alcalde de no otorgarle las credenciales a la junta directiva electa en el 2007 fue ilegal. Pero lo que sucede es que la sala resolvió hasta el 2012 y el alcalde asesorado ya había hecho, se había apropiado de forma irregular del patrimonio comunitario. Pero también hay que recordar que ellos estuvieron en la administración del sistema de provisión de agua hasta en el marco de una medida cautelar de la sala, de lo constitucional. O sea, es absurdo pensar que gente que tiene el respaldo del Demos o de las comunidades, de los habitantes, iban a dañar el sistema. O sea, lo que ellos hacían era, y los peritajes hasta son risibles en el sentido, dicen, un peritaje, ah sí, ahí hubo una cantarera, dicen, y que tenía tantos ladrillos y tantos, pero no existe. Pero hay testimonio de la gente que esa cantarera no fue destruida por los, por las, los líderes de estos líderes, ni mucho menos por las escuelas, sino que fueron por los fontaneros que la exalcalde había contratado. Lo otro es que lo que existe, los peritajes encontraron un sistema en funcionamiento. O sea, si se sustrajo una válvula era porque se sustituyó porque ya estaba dañada o no estaba cumpliendo. Era parte de darle el mantenimiento. O sea, es, y además lo otro es que, y lo que hay que señalar y enfatizar, y, y cómo, cómo se, digamos, se desdibuja quienes pretendemos que en el país exista un estado de derecho. En razón. ¿Por qué? Porque cómo se se encausa, se criminaliza señores, ¿verdad? Ya adultos mayores, la mayoría, que están luchando por proveer agua potable a los habitantes de las siete comunidades de Tacuba, cuando es una obligación del estado. Por ello, ANDA inclusive los había reconocido y las había autorizado para que suministraran agua potable a las siete comunidades, porque el agua, ¿verdad?, que está en el subsuelo pertenece al estado. Y según el marco legal vigente, es ANDA quien autoriza, quien puede sustraer agua, digamos, utilizar el sistema de provisión de tubería, ¿verdad? Sí. Para que la gente tenga en sus hogares el vitaliquio. Quien estaba a autorizar era la de Scott. E inclusive, es una pregunta que hay que hacerle a la fiscalía, ¿no? Y que eso es de conocimiento y está la documentación. En el dos mil catorce, sí, dos mil catorce, hay una denuncia de ANDA contra el alcalde y esos concejales. De ese entonces, contra el exalcalde Joel Ernesto Ramírez Acosta, por administración fraudulenta, pero por el sistema que administra la provisión de agua en el casco urbano de Tacuba. Entonces, la pregunta hay que hacerle a la fiscalía, ¿por qué la fiscalía no ha procedido cuando el ente, el estado, lo ha denunciado? Y hay pruebas. Y se criminaliza a defensores de derechos humanos. Entonces, en la lógica de nosotros, promotores de los derechos humanos y de la consecución de un estado de derecho, no cuadra. Entonces, el buen puerto que debería de tener esto es que los señores sean absueltos de los delitos que se le han imputado. Ya, digamos, se ha logrado revertir dos de los delitos, ¿verdad? Que es el hurto de fluidos o energía y el de usurpación. Solo quedaría pendiente el del hurto agravado, que eso se espera que sería un estado de derecho, ¿verdad? Que fuera fuerte, vigoroso, etcétera. Esto no estuviera aconteciendo. Ni siquiera tendría que haber proceso judicial a su juicio. Creo que una de las cosas más importantes para nosotros como organizaciones, como ProVida y parte del Foro del Ajo, es que justamente el nicho, digamos, en el que algunas personas, digamos, malintencionadas han podido fraguar todo este tema, digamos, de la criminalización de los defensores de Tacuba a través de este tema de la gestión comunitaria del Ajo, es la ausencia de una ley general del Ajo. De un marco específico que regule realmente a este sector y que vigile que realmente se están haciendo las cosas de acuerdo a un reglamento, digamos, y de acuerdo a una situación que pueda garantizar que estas personas, que la gestión comunitaria del agua sea viable en este país. Entonces, ¿qué es lo que y lo manifestaba el ex procurador de derechos humanos, David Morales, justamente cuando se presenta las capturas de los defensores de Tacuba? O sea, el Estado no se preocupa por proveer el vital líquido a los más pobres de este país. Pero sí cuando grupos de poder ejercen, digamos, una intención de querer perjudicarlos, el sistema judicial está presto para atender, digamos, las denuncias de grupos que en algún momento han tenido algún tipo de poder político, económico o social dentro del sistema judicial de este país. Entonces, estamos viendo cómo el caso de los defensores de Tacuba también ha sido emblemático por la desigualdad, como tú lo decías, Norma, con la cual estos señores han sido tratados a través de todo el proceso. En las diferentes instancias a las cuales hemos recurrido a través, digamos, del sistema judicial. O sea, la fiscalía, como lo hemos planteado en la petición que se ha hecho, ya no sólo con las mil firmas que han llegado al Departamento de Comunicaciones de la fiscalía, con peticiones directas al fiscal general de que cese la persecución hacia los defensores del agua de Tacuba, sino que también a través de las redes sociales, porque lo que estamos viendo es que no podemos concebir cómo se pone toda la fuerza, digamos, de la fiscalía en atender la denuncia del exalcalde Joel Ramírez Acosta en el caso de los defensores y cómo esa misma sede fiscal y esa misma dirección de atención, digamos, que atiende todo el tema de delitos en contra del Estado, no ha puesto ojos, digamos, en el tema de la gestión o lo que está en las denuncias pendientes de ANDA en contra de la empresa en Zahuatl. Entonces, creemos nosotros que es importante también ir visibilizando este caso como algo que no sólo le puede pasar a los líderes de Tacuba o que ahora lo están viviendo los líderes. Puede ser un precedente para diferentes casos de los defensores y diferentes instancias, digamos, donde se van agotando los medios, pero que esto también requiere de una cohesión social y organizativa de la gente que se ha mantenido en resistencia y también aún en contra y en decremento de la salud y, digamos, de la familia y de los propios defensores han estado en el vilo, digamos, su vida. Todas han alterado, digamos, la vida de los defensores y de las comunidades y una de las cosas que queremos dejar claro nosotros es que todo esto, si bien es cierto que está impactando directamente en la vida de los defensores y de sus familias, está impactando directamente en las 4.500 familias que son abastecidas por el sistema. El sistema, nadie puede invertir en él. Es un sistema que ahora, en este momento, necesita que se mejore y no se pueden hacer las inversiones ni se puede acompañar un proceso de mejora porque realmente es algo que todavía está en litigio, digamos. Y otra de las cosas que para nosotros también es sumamente importante es que la Asamblea Legislativa no toma cartas en el asunto ante el tema de la Ley General del Agua y ante el tema de la ratificación del derecho humano al agua en este país. En la Constitución. Creo que también hoy que nos enteramos de que hoy iba a pasar, pues, en agenda, en la discusión también el tema de la ley, ¿verdad?, de protección a las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, yo creo que poco a poco se van acumulando en la Asamblea Legislativa diferentes propuestas de ley desde las organizaciones que están ahorita que son una deuda que se tiene y que no solo son leyes que no existen, sino que también son derechos que se le están violentando a personas. O sea, el rostro, digamos, de la violencia del sistema hacia las defensoras de derechos humanos está claro porque son vidas que se están afectando. Vamos a hacer rápidamente un último corte comercial en Voces en Contacto. Al volver, vamos a hablar un poco sobre el apoyo internacional que este caso ha recibido. Ya volvemos. Te acompañas de Voces en Contacto, tu revista informativa de la red de ARPAS. Este año vence más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite votar en elecciones, cambiar cheques, aceptar a tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Por eso no me gusta pasar por aquí. Ese hombre siempre me dice cosas. ¿Y desde cuándo hace eso? Eso es acoso y puede denunciarse. Ahora hay leyes que nos protegen a todas las mujeres. ¿Y cómo puedo hacer? Lo puede denunciar en el 911. En Unimujer de la PNC, la LEIB y LIE están para defendernos. Este es un mensaje de las Mélidas como parte de la campaña Basta de Violencia con el apoyo del Ayuntamiento de Basauri. LEIB, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. LIEB, Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. La mina transfronteriza Cerro Blanco lleva 12 años lanzando 68 barriles de agua caliente o geotermal por día a quebradas conectadas al río Ostúa. Pretende incrementar a 4.000 galones por minuto a finales de este año. El agua geotermal tiene altos niveles de arsénico afectando la salud en Metapán, Santa Ana que ya reporta un alza de mortalidad por insuficiencia renal diabetes y enfermedades respiratorias especialmente en mujeres rurales. No más desastres que dañen el ambiente. No más minas. Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador. Niña Rosy, fíjese que en la escuela de mi hija ya no venden gaseosas ni refrescos artificiales. ¿Y eso por qué, niñatita? Ah, es que nos explicaron que existe una normativa que regula la venta de alimentos en las tiendas y cafetines de las escuelas y dicen que esas bebidas tienen mucho azúcar. ¡Mire qué bien! Todo sea por cuidar la salud de nuestros hijos. ¡Fomentemos el consumo de una alimentación saludable! Este es un mensaje del Ministerio de Educación. Continuamos con la información desde las comunidades en Voces en Contacto. Gracias por continuar en Sintonía de Voces en Contacto a través de las emisoras asociadas a ARPAS. Nuestra señal en línea, arpas.org.es y también a usted que nos acompaña en nuestra transmisión en Facebook Live. Hoy estamos conversando con Karen Ramírez y con Edwin Trejo de la Asociación Provida sobre el caso de los líderes defensores del agua de Tacuba. Ya en la primera parte nos actualizaban que la audiencia que estaba programada para esta semana se ha reprogramado hasta el mes de abril. Edwin, usted me decía, hay elementos importantes respecto a testigos que se debe considerar la pertinencia de estos. Sí, quizás acotando y algo que los radioescuchas de ARPAS deberían de conocer y toda la población y los interesados, la comunidad internacional es lo siguiente. Primero, que el delito de usurpación de inmuebles se fundó en un documento que no tenía validez legal. Primer delito. Segundo, los dos testigos claves, el testigo clave es un ex fontanero de la Desco que fueron destituidos por actos de corrupción que no rendían cuenta. Inclusive hay recibos donde este señor, el testigo estrella, por decirlo así, la fiscalía, le prestaban dinero de fondos de la Desco. Y ese es el testigo, el único testigo que dice que es el fontanero y que los lugareños mencionan a él como el responsable de que sí él dañaba el sistema de provisión. Ese es el testigo estrella de la fiscalía. Otro es que el contador del Enzaguat lo ofreció la alcaldía como perito y lo aprobaron y el fiscal lo aprobó teniendo este señor reparos en la corte de cuentas por la administración de Enzaguat. O sea, cuando uno analiza eso, cómo es que el testigo es el ex fontanero de la Desco que él le hacía préstamo de forma ilegal es el testigo estrella, ¿no? Y el perito estrella del fiscalía es alguien que está señalado en un informe de la corte de cuentas porque es el mismo, digamos, contador del Enzaguat que anda, denunció por administración fraudulenta. O sea, uno dice, ¿cómo es eso? Entonces, esos son los que sostienen. Y los peritajes de los que evalúan los daños, ellos hacen suposiciones. O sea, no tienen consistencia. Las pruebas, sin embargo, han llegado a estar. Y lo otro importante, la fiscalía viene investigando desde el 2010 este caso. Digamos, puso un suspenso del 2010, 2014 durante la medida cautelar. Pero todos estos años, ¿cuántos recursos ha invertido la fiscalía en criminalizar defensores del agua y no utilizar esos recursos para investigar la persecución de delitos donde existan robustes de pruebas? Karen, vamos a ir finalizando y decíamos antes de la pausa, la comunidad internacional también ha mostrado mucho apoyo a los líderes defensores del agua. Háblenos sobre esto. Bueno, yo creo que el caso, al ver la situación también de la vulnerabilidad en la cual los defensores habían sido sometidos a través de las acusaciones de la fiscalía, creo que una de las estrategias, no solo de la defensa, ¿verdad?, sino que también de la parte social y de las organizaciones sociales era mostrar a la comunidad internacional cómo el sistema judicial se estaba prestando para la criminalización de defensores y para la persecución de defensores en el tema del agua. ¿Por qué decíamos nosotros esto? Porque, como bien lo decía Edwin, al inicio, en un estado de derecho robusto, esto nunca tuvo, o sea, estos señores nunca tuvieron que haber pasado por todo lo que han pasado prácticamente estos 10 años. No solo por el abuso de poder por parte del edil, ¿verdad?, el exedil Joel Ramírez Acosta, sino que también por todos los actos arbitrarios en torno a la gestión municipal del agua y las pretensiones de obtener el sistema de manera fraudulenta. Otra de las cosas importantes es que la comunidad internacional ha estado también vigilante porque justamente es con fondos de la comunidad internacional que se construye este sistema comunitario. Hay evidencia robusta, como lo ha dicho Edwin, y hay documentación que también se ha mostrado a la comunidad internacional de que los verdaderos y legítimos dueños del sistema son las siete comunidades de Tacuba. Por otro lado, también la comunidad ha acompañado la denuncia internacional y nacional porque sabemos de que en el caso de CISPE, CARES, ENCHER y otras organizaciones que están en la Díaz por en Estados Unidos conocen principalmente la robustez de fondos que ha tenido la Fiscalía General de la República para evitar la corrupción dentro del sistema judicial y dentro de la misma fiscalía. Entonces, es y para nosotros importante que ellos hayan retomado también porque son fondos de los estadounidenses y del Estado de los Estados Unidos que están siendo financiados y que han financiado la Fiscalía por muchos periodos para poder eliminar la corrupción y que para nosotros este caso ha tenido varios vicios e indicios de que no es de una manera gratuita, digamos, y que se han pagado algún tipo de favores con la persecución que se han dado a los líderes. Entonces, creemos importante también que la comunidad internacional va a seguir, se ha comprometido a seguir observante de los procesos en este país y que una manera de apoyo, así como lo ha hecho ARPAS y así como lo han hecho otras organizaciones, es la denuncia a nivel internacional para que quede claro y quede sentado un precedente que es la persecución a los defensores y a los líderes y que, digamos, el sistema judicial puede ser utilizado ampliamente por grupos de poder para eliminar o quitar del camino a personas defensoras de derechos humanos. Entonces, esto es en el caso de las siete comunidades de Tacuba, pero lo hemos visto también a través de las 17 y otros casos emblemáticos que también han sido condenados no solo por la CDH, sino que por la comunidad internacional por ver la debilidad del sistema judicial y, digamos, la impunidad con la que actúan los grupos de poder, ¿verdad?, para vulnerar derechos de, en este caso, las personas lastimosamente de las personas, digamos, que están más empobrecidas de este país porque al final no estamos viendo que la comunidad internacional está interesada en ver vulneraciones de otros sectores porque no los hay en este país. Tan evidentemente como lo es, digamos, y como lo ha mencionado también Edwin, de la hazaña con la que la Fiscalía General de la República y el sistema judicial se empeñan por reclamar o por perseguir, digamos, todos estos años a seis campesinos y como en el mismo departamento con más denuncias y con más robustez se han presentado otros casos y esos casos no son retomados. Quiero agradecerles a Karen y a Edwin por habernos acompañado. Finalizamos así la entrevista. Vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente de cómo se desarrolla este proceso y las acciones que se realicen de aquí hasta abril que será la vista pública como ya nos han explicado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de Voces en Contacto de este lunes. Voces en Contacto presentó La Entrevista Analizando la Realidad Nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto Y así llegamos al final de Voces en Contacto. Le invitamos para que mañana esté pendiente a las 5.30 de la tarde en una emisión más. Feliz noche para todas y todos. Ha finalizado Voces en Contacto. La revista informativa de la red. ¡Gracias!